Hola, soy Enrique de RoosterSailing.es y este es nuestro octavo consejo semanal. Cuando estéis atravesando una calma no iniciéis ninguna maniobra. La semana pasada os advertí de que no debíais confundir una calma con un rol a la contra y virar, ya que os quedaríais parados en mitad de una calma. Hoy os aconsejo que cuando estéis atravesando una calma no iniciéis ninguna maniobra si no es absolutamente necesario. Tratar de pasar la calma con la inercia y concentraros casi exclusivamente en la velocidad. No os mováis, no habléis, casi casi ni respiréis. Y si tenéis que maniobrar, bien sea tras luchar o virar, hacerlo con toda la suavidad del mundo. Si formas parte de la tripulación de un crucero, por favor, no pases de una banda a otra como un elefante en una cacharrería. O si no, el patrón te va a invitar amablemente a no volver. Espero que os haya gustado el consejo de esta semana. Si todavía no os habéis suscrito al consejo semanal de RoosterSailing.es, hacerlo porque dentro de poco dejaremos de grabarlos en vídeo y publicarlos en las redes sociales. Sinceramente, vais a tardar menos de un minuto en suscribiros. Y si no os gusta, esto no es como las compañías telefónicas. Vais a tardar menos de medio minuto en borraros. Hasta pronto y gracias por navegar. Gracias por ver el video.